¿Qué es la trata de personas? Todos los días desaparecen chicos y chicas y sus familias no saben dónde están. Muchos de ellos son engañados, amenazados y secuestrados para llevarlos lejos de su casa y explotarlos sexualmente. A ese delito se lo llama trata de personas para la explotación sexual. Casi siempre las víctimas son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Este delito también puede ser combinado con la trata laboral, que es cuando se obliga a trabajar a las personas adultas, a veces con sus hijos e hijas, a trabajar por ejemplo en el campo, en talleres que confeccionan ropa o en tareas domésticas. En la actualidad podemos hablar de esclavitud, aunque alrededor del mundo se haya abolido las cadenas y grilletes, las formas de captación de personas para la explotación siguen existiendo y conviven con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!